Luego de una dura batalla por ganarle al COVID-19, el suboficial de segunda Manuel Willow Bernales Ushinyawa, de 35 años de edad, dejó de existir en una clínica particular de Morales. Sus familiares tuvieron que resignarse ante su muerte provocado por este terrible mal, debido a que la gente formaba parte del grupo de profesionales que lucharon contra el COVID-19 en primera línea. Esta mañana le realizaron una caravana. El destino del agente policial fue a Alto Viabo, en la provincia de Bellavista, pero primero tuvo un recibimiento en su casa donde vivió por muchos años, en el Giro en España, por sus vecinos y familiares. Uno de los integrantes de un equipo de fútbol a donde perteneció el policía le dio unas palabras al respecto. Amigo Manuel, nunca te vamos a olvidar donde tú has crecido y a la vez has nacido. Manuel, dejas pues un vacío en la casa de tus familiares. Nosotros como amigos, como del barrio Collada, cuando le arriba Vázquez, el club de tus amores, donde has defendido los tres palos. Nunca te vamos a olvidar, Manuel. ¡Tú no has muerto! ¡Sigues viviendo, Manuel! ¡Has sido un muchacho! ¡Un respetuoso! ¡Con tus colegas de fútbol! ¡Con tus compañeros! ¡Donde dejas sentad! ¡Más judgement! ¡Adiós! ¡Buenas vuestros! ¡ あrta, ab mínimo! ¡Más vuestros! ¡Losando tranquilos! ¡Volvimos! ¡Volvimos! ¡Entrené Hoca много! ¡Más vuestros! ¡Volvemos en el sycholunicia! ¡Sem products! ¡Donde ovemos contentos! ¡Bienberstadt! ¡Volvimos! ¡Has- Finalmente le hicieron honores y fue despedido por sus compañeros de trabajo de la comisaría de Trapoto donde estaba desempeñándose en los últimos días El agente permaneció en la base antidrogas de Santa Lucía hace muchos años y cuyos compañeros y familiares y amigos lloran su pronta partida Policía de Segunda, Policía Nacional del Perú, Fernández Uchiñagua Manuel La Policía Nacional del Perú, el Comando Institucional de la decimoprimera Macrorregión Policial San Martín El personal policial que prestó servicio junto a tu persona en la comisaría PNP Trapoto ¡Te recibe con honor! La Policía Nacional del Perú Oficial de Segunda, Policía Nacional del Perú, Fernández Uchiñagua Manuel ¡Presente! ¡Presente! Manuel Willow Bernández Uchiñagua, de 35 años de edad, su oficial de segunda y bueno pues su desplazamiento y despedida de sus compañeros de trabajo quienes le despiden con un saludo de honor También van en compañía otros colegas de esta misma dependencia policial con $000,000